Yo lo único que quiero es tener una carrera. Ya ve, tuve una y la perdí. Luchita tocó el cielo, pero la vida le hizo una jugada. Te sigo queriendo, mi amor. Eres un desgraciado. El gran regreso de Angélica Vale, junto a Rogelio Martínez y Harry Gaynor. Tú tocas el alma del ser humano. ¿Será? Con la participación especial de Prince Royce. No me hallo. No me hallo. Mire episodios nuevos cada lunes, miércoles y viernes o revive los anteriores en novelasyseries.com.